Postulación a la Prefectura Nosotros tenemos una trayectoria de ejercicio político y de servicio público de más o menos unos 12 años ya en la política formal, pero hemos sido activistas estudiantiles en la Universidad de Cuenca durante seis años de carrera también y esta experiencia nos ha motivado para construir una propuesta desde un colectivo que se llama Un Mejor Azuay para la Prefectura. Y además el hecho de conocer, porque fui delegada a la Cámara Provincial entre el 2014 y 2019 y era, digamos, la posibilidad de recorrer cantones, de estar en comunidades, en parroquias y también la formación académica, pues, nos ha motivado para construir esta propuesta para la Prefectura. Propuestas para la provincia Si usted escucha la propuesta de la mayoría de candidatos a la Prefectura es muy similar, porque las necesidades, todos las conocemos, ¿no? ¿Por qué creemos que la nuestra es una propuesta que tiene las posibilidades de ejecutar su plan? Precisamente por la experiencia en la que se ha referencia, por la formación en la ingeniería civil que tengo para la intervención vial, la sensibilidad que nos da el hecho de ser mujer, ser madre y conocer lo que pasa con la niñez, esa gran brecha que hay entre lo urbano y lo rural, esa necesidad de conectarnos también con otras provincias, de dinamizar la economía y cómo queremos hacerlo, esa es la diferencia. ¿Qué conoce de Girón? Bueno, de Girón los lugares turísticos, que es lo que normalmente un ciudadano de la SUAE conoce y hacia allá es a donde queremos apuntar, ¿no? Las actividades productivas también, porque hemos tenido reuniones acá con algunos actores que sienten mucha preocupación por el abandono de la atención que necesitan los campos para evitar esta excesiva migración, ¿no? Esa es otra de las noticias que lamentablemente se escuchan de Girón en la provincia, pero la prioridad la vamos a dar al área y al componente turístico, porque lo que necesitamos es dinamizar la economía y evitar esta excesiva migración. La provincialización de la SUAE, que se celebra todos los años, tiene una sesión solemne y la vamos a realizar en Girón, que es lo que queremos hacer en esa semana. Va a ser la Semana del Cantón, en donde tendremos actividades culturales, musicales, gastronómicas. Se desarrollará aquí la sesión solemne. Fábrica de lácteos en Santa Marianita. Bueno, la empresa necesita revisarse. Eventualmente habrá que analizar la posibilidad de liquidarla, si es que esa posibilidad existe, siempre y cuando esto no perjudique a los socios de Copro Girón. La prefectura tiene un paquete accionario mayoritario, pero yo siempre he sido del criterio de que cuando se administra algo desde lo público, por más que sea una compañía de economía mixta, se vuelve muy compleja la toma de decisiones. Por lo que hay otros mecanismos, asociaciones público-privadas, que podrían ser eventualmente una de las figuras sobre las que pudiéramos trabajar con las jugones, pero además hay ciertos productos que sí pueden sostenerse en el mercado, quizás derivados de la leche. Y hay que trabajar también con la empresa privada, pero hay dificultades, hay que tomar una decisión ahí, hay que hacer un análisis legal también y resolverlo, pero no podemos seguir teniendo pérdidas acumuladas. Además, la propia superintendencia de compañías obliga que cuando una empresa genera pérdidas o declara pérdidas por más de cinco años, debe liquidarse. Falta de atención de la prefectura hacia Girón. Bueno, dificultades existen por elementos y características políticas y posiciones políticas, más que nada. Y esto se ha visto durante muchos años. Es más, a nivel interno, en la misma prefectura, existen diferencias entre prefectura y viceprefectura. Sí, una propia ley que incluso se está planteando en la Asamblea Nacional para definir en vicealcaldías y viceprefecturas y obviamente la vicepresidencia de la Junta Parroquial. Funciones específicas sería fantástico, porque esto evitaría esa pugna interna que existe. La prefectura y las alcaldías también han existido estas diferencias que obviamente están marcadas por los temas políticos. Al menos en lo que corresponde a la Cuenca del Pauti y la Cuenca del Jubones, vamos a tener equipo caminero descentralizado. Peaje en la vía hacia San Fernando. No existe planificación. Los recursos, si bien son escasos para lo que cueste ese mantenimiento vial, no hay una planificación adecuada. Pero además, no existe una intervención técnica adecuada, porque es necesario tener un mantenimiento constante a nivel de cunetas, es necesario tener una infraestructura de drenajes adecuada, es necesario tener un mantenimiento periódico a nivel de bacheo, de ser el caso, y cuando ya corresponde hacer una intervención total de la carpeta o del doble tratamiento, hay que hacerlo de manera oportuna. Los recursos que entran, pues tienen que invertirse de manera oportuna. Eso es lo que hay que hacer. En realidad es un valor bajo, es un valor que no representa la necesidad económica que se tiene para la intervención en la vía, pero también sí le da corresponsabilidad al ciudadano. Eso es importante saberlo. Porque usted sabe que la prefectura no tiene contribución de mejoras, no tiene cobros de ninguna naturaleza, sino solo las asignaciones del Estado. Entonces hay que ser muy cautos con la inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!